Hola que tal amigos de Youtube, hoy estamos un pequeño rato en Adopt Me, porque acaba de salir una pequeña novedad, de lo que seria el siguiente evento del nuevo año chino 2022. Si vemos, en la pagina de Twifter, Adopt Me publico un tigre. Que quiere decir esto amigos? Que ya esta confirmado el evento del nuevo año chino, y ademas ya tenemos una nueva mascota confirmada, que es este tigre. Pero no sera la unica pet que tendremos, ya que habrá mas modelos de tigre, como podria ser, como el caso del buey de metal, buey lunar y el buey normal. En este caso podriamos tener un tigre normal, lunar y dorado. Ademas no olvidemos que tendremos nuevas ropas para mascotas, ya que tambien fue publicado en la pagina de Twifter, como estas botitas. A lo mejor tendra temática del nuevo año lunar. Pero cuando podria salir esta actualizacion? Aun no hay fecha oficial confirmado, pero se sospecha que por seguro, pueda salir este jueves 3 de febrero asi que preparense y junten muchos bugs, que en los primeros minutos, las mascotas tendrán mucho valor. Y despues irá descendiendo. Bueno amigos, hasta aqui es este mini video, en verdad iba a ser un mini choro, pero ya mero, no conté con los diminutos diámetros de pantalla xd. Mas adelante hablaremos mas de este proximo evento del nuevo año chino, ya que aun el equipo de Adopt Me, no ha lanzado mas novedades. Pero ya mañana, como todos los lunes, el equipo de Adopt Me, suele publicar un video oficial de la siguiente actualizacion. Amigos, tambien estare subiendo otro nuevo video, de la actualizacion anterior de las tablas de tareas, pensaba hacerlo hoy, pero justo se me cayo el internet por toda la zona, todo el dia de hoy, domingo, disculpen por eso. Bueno amigos, sin nada mas que decir, hasta la proxima amigos, adios. Adiós.